Gracias Padre bueno por el regalo que nos das de la vida, de tu creación, de la naturaleza. Gracias porque queremos y podemos contemplarte cada día. Escuchemos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos del 1 al 23. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, Una vez salió un sembrador a sembrar. Al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Melquiades mira con tristeza y dolor su pedazo de tierra. No ha llovido y el suelo se agrieta y reclama la bendición de la lluvia. Ya son varios los años en que no ha habido cosechas, ya sea por falta de lluvia, ya sea por las lluvias torrenciales. Muchos campos mexicanos se van quedando desiertos y la funesta política agropecuaria produce miles de migrantes, tanto a las ciudades grandes como a los Estados Unidos. Las familias quedan abandonadas, sobre todo las mujeres, y los jóvenes ya no le tienen amor a la tierra y se tornan citadinos, desempleados o fácil víctimas de narcotraficantes y de drogas. Melquiades se pregunta, ¿por qué la tierra ya no produce como antes? Pues al sacar sus cuentas siempre sale perdiendo en lugar de obtener alguna ganancia. Mira a su alrededor y son pocos los que con terquedad esperan arrancar algún fruto al desgastado campo. ¿Ya no nos quiera la tierra o nosotros la hemos destruido? ¿Qué le hemos hecho? Imposible no hacer referencia a la madre tierra, como la llaman nuestros pueblos originarios, ante la insistencia de los textos de este día. El Salmo 64 es un poema de alabanza al Dios Creador que se regocija engalanando los fértiles campos, bendiciéndolos de renuevos, vistiéndolos de rebaños, coronándolos de frutos. Pero este paraíso que canta y alaba el Salmo parecería que ha quedado en el olvido. Las lluvias torrenciales se han abatido sobre el centro de la República mientras extensas zonas agonizan en la sequía. Si la primera palabra hizo brotar la vida y el Señor Dios la encontró como buena, ahora hay quien mira a la naturaleza con temor y como una amenaza. Pero los hombres somos quienes la hemos dañado y está al borde del colapso. La buena madre tierra podría dar suficiente alimento y cobijo a toda la humanidad. Pero los excesos y la explotación irracional han puesto en grave peligro a las generaciones venideras. ¿Cuántas empresas, madederos y terratenientes se enriquecieron de nuestras selvas tropicales, de nuestras verdes sierras, fraccionando fértiles terrenos y rapando extensiones inmensurables? ¿Cómo se sigue sobreexplotando las entrañas de la tierra, arrancando irresponsablemente sus tesoros, sus aguas, su petróleo? Y todo para beneficio de unos pocos. Los lechos de nuestros ríos están atascados de basura y de desperdicios. La mayoría de los desagües contaminan mares y lagunas. Irresponsablemente emitimos gases, polución, calor, químicos y desechables que la están asfixiando. San Pablo ya les decía a los habitantes de Roma que la creación está sometida al desorden, no por su querer, sino por la voluntad de aquel que la sometió. El problema del deterioro de la creación no podrá frenarse ni resolverse mientras no cambie radicalmente la concepción que el ser humano tiene sobre ella y sobre los conceptos de responsabilidad, felicidad y fraternidad. Mientras la creación sea vista solamente como un factor productivo y un recurso explotable, la lógica del consumismo exigirá que se le explote al máximo a fin de continuar siendo competitivos y dejando una estela de muerte para el futuro. Mientras la ambición supere a la responsabilidad frente al don que Dios nos ha confiado, seguiremos destruyendo impunemente mientras el individualismo, el placer y la seguridad personal predominen sobre el sentido comunitario fraternal. Continuaremos acabando con el cosmos que es la casa, no de cada uno, sino la casa de todos. A pesar de que Pablo afirma que la creación está sometida al fracaso, nos la presenta expectante y anhelando la revelación escatológica de todos los humanos como hijos de Dios. La naturaleza sufre las consecuencias del pecado humano, pero vive la esperanza, pues también ella será liberada de esta esclavitud que significa la decadencia y el deterioro. La creación gime y participa de los sufrimientos de este último tiempo, pues no hay relación entre la finalidad para la que fue creada y la situación actual. Pero también la creación entera participa de la redención de la obra de Cristo. ¿Mataremos nosotros esta esperanza? El texto de San Pablo aparece duro y cuestionador, pero también lleno de esperanza, pues los gemidos de la creación, al mismo tiempo que son de dolor y angustia, también aparecen como gemidos y dolores de parto, unidos a la esperanza de los creyentes que poseen las primillas del espíritu y que anhelan que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios. Es la clave para transformar el corazón del hombre, reconocerse hijo de papá Dios y hermano de todos los hombres. Solo cuando se piensa y se vive en este ambiente, se puede entender plenamente la creación como casa y pertenencia de todos. ¿Ilusorio, imposible? La parábola del sembrador que reflexionamos en este domingo es una parábola de esperanza y optimismo que hace despertar la ilusión y soñar con lo imposible. Normalmente, al escuchar esta parábola, asumimos y reflexionamos sobre nuestro papel y situación de tierra que recibe la palabra. Y es una interpretación válida y legítima. Pero quizás también hoy podríamos asumir el papel del sembrador y la forma en que debemos sembrar esta palabra que debe dar vida. Nosotros, discípulos, somos los hombres de la palabra y debemos sembrar esperanza y no convertirnos en plañideras de lamentos y desilusiones. Frente a una creación que gime y agoniza, está muy clara nuestra tarea. No es cegar ni cosechar, sino sembrar. Sembrar con abundancia, sin cálculos mezquinos, sin exclusiones, sin medida. Dejemos las desconfianzas, las recriminaciones inútiles y los pesimismos que paralizan. Y lancémonos a sembrar. Sembrar nuestro mundo de la palabra, pero también sembrar semillas en nuestros campos, flores en nuestras ciudades y árboles en la selva y en la sierra. Sabemos que encontraremos terrenos pedregosos, pero no tengamos miedo ni a los tropiezos ni a los rechazos. La gota de agua abre la más dura roca y la palabra sembrada con amor y constancia abre los corazones. Moverse entre las espinas acarrea laceraciones y piquetes, pero hay quienes se han tornado ariscos y defensivos por falta de amor. Y sólo el bálsamo de la palabra amorosa logrará sanarlos. Salgamos a los caminos, no nos encerremos en nuestro capillismo y en nuestro grupo. Necesitamos llevar la palabra a todas las veredas, a todos los sitios, interpelar a los desconfiados, mover a los indiferentes, animar a los desconfiados. La palabra tiene que anidarse en el corazón para poder dar fruto, pero si no la sembramos, ¿qué esperanza tendremos? La parábola termina de una forma alentadora. La tierra buena da frutos, unos ciento por uno, otros sesenta y otros ochenta. Ciertamente la palabra que sale de la boca del Señor no volverá sin resultado. Para cambiar la faz de la tierra, de la madre tierra, se necesita cambiar los corazones y sólo la palabra es capaz de realizar esta transformación. ¿Qué estamos haciendo por el cuidado de la madre tierra? ¿En qué se nota nuestro compromiso serio por cuidarla y protegerla de la basura, de la contaminación y del deterioro? ¿Cómo estamos sembrando la palabra en cada lugar y en cada momento en que nos ha colocado el Señor? Padre bueno, tu palabra nos amó antes de que el sol ardiera, antes del mar y las montañas. Todo lo hizo nuevo, todo lo hizo bello. Danos palabras verdaderas para responder a tu Hijo. Eterna palabra. Amén.